El compromiso aquí crece, estamos recuperando lo que nos pertenece Porque en una ciudad que nos dice que miremos pa'lante De repente es difícil parar a darnos cuenta y a pensar que pa' allá no va la cosa Todos con un grupo de chiquillos de acá de la Poula Hicimos recoger la tradición de la organización que tenían nuestros padres, nuestros abuelos Que constantemente conmemoraban esta fecha durante varias décadas Pero hubo un periodo donde este tipo de actividades se dejó de hacer Y vimos que era la oportunidad de encabezar este espacio de recuperación de memoria De fortalecimiento de memoria para empezar a crear el organismo Ahí nace la idea de ir conmemorando la matanza todos los años Esta actividad se ha mantenido durante 10 años de diferentes formas A través de jornada moralista, a través de actos políticos culturales Un marcha, y bueno, foros también Apañaron muchos piños de acá de la población Y gente de otros lados que siempre ha estado en este tipo de actividades Yo le levanto la casa, o le construyo un camino, le pongo a sabor al río Te sacrifico a la pármica, voy al fondo de la tierra Y conquisto las alturas Muéstrame tus ojos fruncidos mi niña Me vuelve loquito, te miro y me encantas Sobre todo cuando hueles a bencina Sonriéndome entre el humo de las llantas Y yo al verte en las avenidas cortadas Y entre el fuego paseándote como quieras Siento algo tan profundo que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!